Pero vamos a convocar a una especialista, Irene Kit, que es pedagoga, presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos, para que ella nos explique un poco qué son estos cambios y cuáles son los cambios futuros que tiene que tener la educación. Irene Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por dedicarle tiempo a educación y sobre todo desde una perspectiva que permita a las familias, a la comunidad en general, estar informado y estar como demandando por buena educación. Exactamente. Bueno, Irene, ¿qué son estos cambios, por ejemplo, que anunció el gobierno de la ciudad, Jorge Macri? Estos cambios en los niveles antes de la primaria. Bueno, en los cambios tanto en primaria como en inicial, digo, una cosa que creo que hay que destacar es que buscan como comprometer, involucrarse con que mejore la enseñanza, ¿no? Es decir, parece una verdad de perogruyo, pero es que como durante mucho tiempo nos pusimos a ver, como diciendo, bueno, en estas condiciones no se puede esperar mejorar. Y creo que lo que han planteado es muy promisorio en el sentido que plantea qué se puede mejorar trabajando con los niños en el aula, no una cosa de esperar que cambie el contexto para actuar en la educación. Eso es lo primero positivo, que creo que es muy importante. Y bueno, se asume en la Ciudad de Buenos Aires y en muchas provincias como una meta, un compromiso con mejorar sustantivamente la cantidad de estudiantes que hacen desde el nivel inicial, casi se llama ahora, del nivel inicial, hasta terminar el tercer grado, que es como toda una unidad donde el niño pasa de la primera infancia a ya una infancia intermedia, ¿no? Es como toda una etapa que cierra un proceso de desarrollo de los niños y que lleguen a ese nivel pudiendo leer textos apropiados, no es que van a leer la Divina Comedia, pero que puedan leer libros apropiados a su edad y que puedan pensar matemáticamente, que son los dos grandes herramientas de pensamiento que la humanidad viene construyendo hace milenios, ¿no? La palabra escrita y la matemática. Claro. Pero, digo, ahí hay una pelea con la pantalla, con YouTube, con los influencers, con los jueguitos, con diálogo. Ahí hay una pulseada que la viene ganando la computación, ¿no? Porque no es solo entrar a la computadora para saber más. No, la pantalla de este momento, digo, yo misma, digo, yo leo menos libros de papel que antes, menos libros completos que antes, digo, para no ponernos tampoco, leo mucho, porque, bueno, uno va de acá allá, qué sé yo, buscando cosas, pero, concretamente, libros completos, digo, para decirlo con humildad y también como estamos todos afectados, ¿no? Pero, a ver, justamente la escuela es, por lo menos, un espacio, digamos, donde la pantalla, si se usa, se usa en un contexto formativo. Claro. Por lo menos un rato y un rato. Por lo menos un rato y un rato. Absolutamente. O sea, que es un campo que no debemos abandonar y si logramos tener experiencias significativas, los chicos salen de la pantalla. O sea, los niños de 4, 5, 6, 7 años son niños que desean manipular, que desean actuar, digamos. Muchas veces nosotros los ponemos pasivos porque, bueno, tenemos que preparar la comida, tenemos que trabajar en casa, el homework, ¿viste? Trabajar en casa tiene un montón de ventajas. Y, bueno, y a veces también hay que poner los chicos así. Le damos la tablet para que no molesten. Para que no molesten. Entonces, la vida real es así. Entonces, viene ese espacio protegido. En lengua y en matemática, digo, para ir puntualmente a la consideración, la idea es que en lengua y matemática se introducen en el nivel inicial, pero no para decirse, tienen que saber recitar el abecedario y hacer sumas, así como lo hacíamos, digamos, la suma simbolizada. La idea es que los niños, en el jardín de infantes, en el marco de juegos, en el marco de una actividad interesante, motivadora, atrapante, se relacionen con la palabra escrita y con la matemática. Es decir, no vamos a encontrar un cuaderno de nivel inicial, porque sé que el gobierno está preparando unos cuadernos, unos fascículos para que los niños completen, cuatro más cinco, la cuenta habitual. Pero sí vamos a estar viendo. A ver, si tengo acá figuritas, ¿cuántas tengo acá? ¿Quién tiene más? Digo, en contextos donde los chicos lo pueden vincular con su vida cotidiana, con la manipulación, con la situación en que se enfrentan en lo real. La pantalla, por más que a veces decimos, ¡Ay, los chicos son bárbaros! ¿Viste qué bien cómo manejan la pantalla? Cognitivamente es pasiva. Pero está bien, pero ahí hay el cuidado que hay un camino ahí. Lo pongo a debate. Yo no soy un experto, pero lo pongo a debate. Uy, ven ustedes los expertos. Me parece que la pantalla, les he dado a los chicos una velocidad mental que no teníamos nosotros. Tienen una velocidad mental que no teníamos. El asunto es cómo llevar esa velocidad mental que les da la pantalla a la pedagogía, a la enseñanza, al aprendizaje. Te agrego un componente. A ver, eso es cierto, pero te agrego un componente. Para balancear, digo. Porque también para poder lograr aprendizajes complejos, sea en la escuela o en la vida, o desde la cocina hasta, qué sé yo, cuando tenés que encarar un tema nuevo en la facultad, las personas necesitamos atención concentrada. Es decir, tenemos que tener los dos tipos de atención. La atención de respuesta rápida, inmediata, estímulo-respuesta. Y otro tipo de atención que requiere mantenerse enfocado en un tema y darle duro, digamos, a ese tema. Entonces, la pantalla nos vincula con la inmediatez y con la simultaneidad de estímulos. Bienvenida sea. Pero hay mucha evidencia también de que la capacidad de concentración, de la atención y del esfuerzo está muy vinculada con la excelencia en los resultados. En todos los ámbitos. Digo, desde el fútbol, desde el deporte. Deportes, el tema es combinar las dos cosas. Combinar las dos cosas. Esto es lo que yo digo, claro. ¿Cómo sacarle provecho a esa velocidad mental o a esa coordinación que tiene? Porque intentemos nosotros, que somos más grandes, jugar al fútbol, a la PlayStation, con un chico. Nos comemos diez goles en un minuto. Digamos. Tiene una velocidad de manos y mente que nosotros no tenemos. ¿Cómo sacarle provecho a eso que han logrado? Absolutamente. Absolutamente. Y al mismo tiempo, la vida real no responde de esa manera. O sea, hay una parte, digamos, cuando uno... O sea, hay que combinar. O sea, digo, se extendería bastante, pero creo que queda claro que hay que incluir eso. Pero, por otra parte, cuando uno dice, a ver, nosotros somos lectores expertos, porque, bueno, tenemos los años que tenemos y porque tanto ustedes como los periodistas, como por ahí los educadores, tenemos en la palabra escrita, digamos, nuestra herramienta cotidiana de trabajo. Pero, los hechos nos demuestran que el vínculo con la palabra escrita requiere mucha persistencia. Nosotros tenemos un buen vínculo y somos lectores expertos porque nos pasamos leyendo con mucha frecuencia. Entonces, y la humanidad, yo muchas veces hago, trato de transmitir esto, es decir, que la humanidad fue construyendo la palabra escrita a lo largo de milenios. Si uno revisa un texto de hace no más de 200 años, que en tiempos históricos es nada, prácticamente no había punto, sino de puntuación. No sé si alguna vez viste en algún museo o algo, está todo arreglón. Cuesta leerlo, cuesta reconocer algunas palabras que quieren decir hoy esas palabras y claro, no hay puntuación y hay otra mecánica y otro estilo. Claro, por eso digo, porque está viva eso, lo mismo, uno dice, bueno, qué sé yo, el sistema decimal. El sistema decimal la humanidad llegó después de mucho tiempo de experimentación y el cero como tal se empezó a usar en el siglo XIII-XIV. O sea, que en realidad lo que quiero decir es esto, es un sistema muy complejo, la palabra escrita y la matemática, la numeración, las operaciones y hace falta también concentración y esfuerzo. Y cómo lo hacen los niños a través del juego. Yo tengo que lograr, por ejemplo, que los niños amplíen el vocabulario. O sea, hay muchas cosas para trabajar con los niños en el nivel inicial, pero a lo mejor no es ponerlos de una sola vez a leer. Pero tenemos un problema que en niños de sectores pobres o en niños, aunque no sean de sectores pobres, que están muy vinculados, justamente, metidos en la pantalla, que muchas veces el lenguaje está muy empobrecido. Ese es un dato, ahí hay un dato importante, claro. Y entonces, jugando, hay muchas maneras que yo puedo, como maestra, en nivel inicial, en primer grado, cuando los chicos vuelven de recreo, todos los días 15 minutos de un juego de palabras para estimular el vocabulario. Esto está incluido en la propuesta. Y entonces, si todos los días trabajo en vocabulario, se va a notar que pasan de un pobre vocabulario de 500 palabras a un vocabulario razonable para un niño de 5 años de 2.000 palabras o 2.500. Pero para eso necesito mucha intencionalidad, que es lo que está planteando esta iniciativa. O sea, tiene que ser... El juego en nivel inicial no es el juego de la plaza. Está muy bien el juego de la plaza y está muy bien el juego de la vereda en los lugares... Está fantástico el juego libre que se llama. Pero en el nivel inicial, el juego es una manera de captar los recursos emocionales y cognitivos de pensamiento del niño y hacernos construir experiencias que le dejen dominio duradero de algunas capacidades, de algunas habilidades, etc. Y esto es lo que se está tratando de hacer. En ese sentido, en realidad digo, lengua y matemáticas se incorporan en el marco de dotar de más calidad a esas actividades lúdicas que se dan en el nivel inicial. Y lo mismo en primer y segundo grado. Es la misma... Es como un hilván. Nosotros cambiamos de nivel. Los niños siguen... Están en la vida no hay nivel inicial ni primario ni secundario, ¿no es cierto? Claro, claro. Y bueno, enhorabuena que haya foco en la enseñanza. Perfecto. Bueno, Irene Kit, pedagoga y presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos, muchísimas gracias. Buen fin de semana. No, gracias a ustedes y bueno, me puedo permitir un minutito más. Sí. Si soy papá, mamá, tía, abuela, abuelo de un niño de cuatro, cinco años, seis años, por favor, tratar de lograr de reinsertar en la disposición a dibujar. Dibujar no ocurre en la mano, ocurre en la mente. Yo miro algo que tiene tres dimensiones y lo convierto simbólicamente en algo de dos dimensiones. Eso es desarrollo puro de la inteligencia. Así que bueno, para fin de semana logran que alguien dibuje más. Exactamente. Adherimos a esa idea. Irene, muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias por este minuto extra. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.